y encontramos este restaurante chino una partecita de china aquí en méxico chequen esto es este está justo en vertis 686 para que vean la dirección recomendaciones hay muchísima muchísima gente y es más que nada para el dínsum ahorita les voy a enseñar que es el dínsum y es tipo un desayuno entre fin de semana sábado domingo es como el brunch aquí en méxico y allí en china el dínsum que en china es jenshin a ver vamos a ver y nos apañamos una está súper 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 divertido tiene que venir a las a las abre a las 9 pero obviamente ya había muchísimas personas y tiene que correr lo típico lo típico en china es correr elegir no sé todavía tengo la adrenalina es muy divertido por favor venga 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 vamos a ver ahorita en un momento qué cositas son porque es nuevo bueno ya te dan aquí chéquense hay personas que ya están tomando las cositas a que formarse entonces aquí están todas las comidas ya les explico ya les explico y esto es tan emocionante porque es el segundo restaurante que veo que tiene este tipo de de dínsum el dínsum les digo es como un brunch de fin de semana en china obviamente no tiene nada de comida mexicana es todo chino pero está genial porque para mí es mi comida favorita comida favorita 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 el dínsum porque son tantas cositas chiquititas ahorita lo van a ver bueno lo que están viendo son como un tipo yao-tsu o sea dumplings pero la piel es de arroz es de harina de arroz por eso se ve transparente ese es otro tipo ese es pancita y obviamente la están poniendo para llevarnos y estos nos acaban de decir que es leche de soya la famosísima leche de soya artesanal orgánica hecha en casa yo me pediría un litro que es una vez que la gente se va a hacer y 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 Ok, charola Y empezamos a escoger Estos son de camarón Estos son unos de mis favoritos Sí, este negro Este es pancita Los vamos poniendo aquí Leche de soya Claro señorita Le damos a ella Nuestro Sí Mira estos Yo quiero unas patitas de pollo Ah, patitas de pollo ya Este, sí, este por favor Llega jamás ¿Esta? Sí Es pancita blanca Es pancita blanca, ¿se les antoja? Este es loco Este es loco Este es loco Y desfile A ver amigos, díganme cómo les pondrían de nombre a todos estos En español Necesito nombres en español Por favor Hay que hacer creativos Y ver cómo los llamarían en español a cada uno de estos ¡Gracias! 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 se me está haciendo en la boca. Entonces, podemos agarrar nuestro plato plano y probar las cositas o podemos agarrar nuestro plato hondo y probar las cositas. Este es loto. Voy a probar la pancita. Es un yaotsu y como les decía, esta piel es de arroz y por eso se ve transparente. Este es un yaotsu o dumpling de camarón. Y este otro, no sabemos de qué sea, pero también se ve muy bueno. Esto negro es dulce. A ver, le voy a dar una mordida. ¿Han visto? Sí, es como de ajonjolí negro. Y este es el tamal chino. ¿Se acuerdan que siempre les platico acerca del tamal chino? Este es el tamal chino. No tiene harina, tiene arroz, arroz glutinado. Aquí está, mira. Ahí está. Y luego comer. Delicioso. Está. Debes de venir a tener esta experiencia culinaria porque pueden probar todos los sabores así de China. O sea, los chinos, chinos, chinos. El loto. Ahora, para los que les encantan las patitas de pollo, tenemos esta patita de pollo. Yo no soy tan fanática de las patitas de pollo mexicanas. Pero sí las chinas. Vi las patitas de pato chinos. Porque como que la salsita que le ponen está muy buena. O sea, para mí me encanta. A mí me encanta. Y siempre que lo veo, lo pido. O sea, es algo delicioso. Díganme quién de ustedes no le gusta y sí le gusta. Hay para todos, 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 todos. Realmente esta experiencia los va a transportar a China, la mágica China. Esos días de sábado, domingo, cuando se despiertan y quieren comer algo rico y delicioso. Esta es la opción. Y bailas y lo disfrutas. Es muy bueno. Se los recomiendo todo. Esta maquinita solamente es para el agua. Entonces, ya les explico. Cada mesa tiene este sistema tan hidráulico. No es cierto. Este es el bote de basura, pero tiene pura agua. Porque aquí, pues, es como que el desecho del agua. Que también lo hacen para que, pues, tú puedas enjuagar tus platos y vasos. Recuerden que allá en China se enjuagan platos y vasos. Y cucharas y... Bueno, no cucharas. Es más bien, o sea, palillos, ¿no? Entonces, ya. Esta maquinita absorba el agua. Te la pones y le empiezas a calentar. Y... Ahí está. Y prende. ¡Guau! Y lo bonito de aquí es esto. Les voy a enseñar. Ahora, el tecito que es aquí, así. Lo abrimos. Ajá. Lo abrimos. Lo abrimos aquí. Y abrimos nuestra teterita y le echamos. Así nada más. Porque se inflan. Porque se infusionan. Entonces, agarramos nuestra tetera. Lo vertemos. Y recuerden que en el arte del té, esta primera se va. Entonces, vamos a echarla acá. Vamos a enjuagar nuestras... Nuestras tacitas. Que ellos utilizan para poder... ...quitarle cosas malas, como desinfectarlo. Porque es agua hirviendo, es agua caliente. Entonces, ya está. Esta agua no se toma. Entonces, ya la siguiente, ya. Vean cómo quedarte un poquitito más infusionado, ¿no? Y ahora sí. El té verde lo dejamos infusionar. Y para que no salga tan, tan, tan amargo, tan fuerte. Es solamente un poquito. Mientras infusiona, ponemos estos para ya poder... ...ponerles el té. Y ahora sí. Y listo, lo repartimos. Mientras nos formamos para otra ronda, les digo que hay muchísimas provincias, muchísimas ciudades en China que suelen comer este dimsum. Dimsum es la traducción del pinyin, ¿no? Porque en realidad en chino se dice dienshin. Dienshin. Y hay muchísimos tipos de platillos. Que en este caso son mini platillos. Ustedes ya lo vieron. O sea, son chiquititos. Y son al vapor, son fritos. O sea, en realidad es muy... Está muy rico toda esta gastronomía. Y pues, tipo, se quedan a ver un domingo, un sábado. Te veo en tal restaurante. Y por eso son los tés. Por eso tiene su teterita y con el agua. Porque en China tú estás tomando té, que en realidad es lo principal para poder platicar. Y pues, todos los demás aparecen los meseros. Ahí en China, ¿eh? Ahí en China. Porque aquí es diferente. Los meseros aparecen con sus carritos. Así como si fueran carritos de postre. Así, pero con esos platillos pequeños. Entonces aparecen con esos carritos y tú vas eligiendo. Ah, dame este, este y este. Y ya, te los dejan en tu mesa y listo. Los puedes disfrutar. Y después de una hora, todo se ha acabado. Así es esto. Así de rica es este tipo de comida china. Ya son las 10. Y vean, ya no hay nada. Y yo que estoy formándome para la siguiente ronda. Puro tapao, tapao, tapao es para llevar todo esto. Ahora nos faltó probar esto. Bueno, a ustedes les falta probar esto. Y tiene una cremita muy líquida. Que voy a hacerla así para que vean que se sale. Vamos a probarla. Es como una crema pastelera derretiéndose. Déjenme comérmelo porque no sé qué. Ya se me está derritiendo. Esperen. Y este es un chopeo chino. El baotsu más la soya. Y estos se llaman danza. Que son como cubiletes. Pero saben muy buenos. Y en Walmart estaban a 4 por 10 yuanes. Traducción, 7 pesos. Y solamente los he visto aquí en México. En una panadería que se llama Da Silva. Pero los venden 50 pesos. O sea, 50, 30 pesos, algo así. Y estos que son... Creo que aquí están en 40 pesos por 3 danza. Algo así. Tengo que checar bien el recibo. En Walmart allá del China. Estaban súper, súper, súper baratos. Ya vamos a probarlos. Y también había... ¿Dónde más? En los metros. Porque había tienditas de estos. Y sabían muy buenos. Un postre delicioso. Entonces, para ponernos en contexto. Tenemos nuestra lechita de soya. Y tenemos nuestro tanza. Así que... Una morpita cada. Y un sorpito por acá. Y ya si quieren... Y ya si quieren ponerse aún más en contexto mexicano. El chopeado. El baotsu. Uno, dos. Rellenito. Rellenito. Y tú lechita de soya. Delicioso. Magnífico. Y les voy a presentar otro. Que es la crepa china. Ya le puse el nombre. Les falta a ustedes poner el nombre en español. A todos los demás. Porque esta literal sí tiene la forma de una crepa. Vean. Chao. Carnita. Esta crepa. Lo que tiene es... Su harina. Es harina de arroz. Y le ponen huevo. Por eso está amarilla. Por eso está amarilla. Y ya le ponen su salsita. Que es como vinagre, soya y ya. Te la puedes comer. Este lado tiene más huevo que el otro. Por eso se ve más transparente. No está buenísimo. Vean. Harina de arroz. Y le echan camarón. Alguno que otro. Pero bueno, esta es una carne. Sabe... 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 Ahí está, vean. Estos sabores, sin duda saben a casa. Y ya por último, este, que es un yau tzu frito. Este yau tzu frito, pues... Está frito. Es como que probamos hace ratito, al vapor, pero este está frito. Y tiene cebollín. Muy bueno. Voy a terminarme en el champen, que es mi favorito. Y entonces ya después de haber comido, te acercas a la caja y les das tu cuenta. Y ya está. Y ya está. Gracias. Gracias.